¿Qué es la película después de Lucía? Ganó un premio en el pasado Festival de Cannes 2012, el cual se llama Una cierta mirada, es un premio muy importante. Y bueno, la película es de género drama, es de drama, y trata sobre el bullying, o traducido al español, cómo molestan los otros niños a Alejandra, que es el personaje principal en esta película. Entonces Alejandra y su papá vivían en Puerto Vallarta, y de ahí se fueron a vivir a la capital, a México DF, muestran un poco de la mamá que está ausente, ya hablan del funeral, se ven emociones tristes de parte de los dos, porque la mamá ya no está con ellos. Y bueno, al llegar a México DF, Alejandra entra a una escuela, ahí conoce a algunos amigos, y pasan algunas cosas en un viaje que hacen que ella cambie su reputación, y que todos los que se llamaban sus amigos la empiezan a molestar, pero de una manera muy cruel. Y bueno, nos pareció que en la película es algo repetitivo, todas las veces que lo están molestando. De hecho, durante toda la película yo estaba muy nerviosa por lo que estaba pasando, como ya dije, es muy cruel, muy cruel la actitud de los niños hacia ella. Y bueno, se va desarrollando ese momento de su vida en el que la molesta, en las reacciones que ella tiene, lo que pasa también con el papá, que no hay buena comunicación entre ellos dos, porque al principio, cuando empecé a ella a recibir estas agresiones, no dice nada, no lo comunica, y creemos que este fue el problema principal, ya que el papá no se enteró, se fue haciendo más, más grande el problema, hasta que llegó un punto en que, bueno, ella yo creo que se quería morir, todos pensamos que se quería suicidar, pero bueno, ya al final se los dejamos para que ustedes lo vean. Y esta película nos pareció una reflexión de lo que es la sociedad tanto mexicana como americana en la actualidad, en la que se ve que los niños lo que más hacen o a donde va su tiempo, la mayoría, es la escuela. De hecho, en un momento de la película el papá le dice que lo más importante en ese momento es la escuela, o sea, no se preocupa por cómo está ella después de la muerte de su mamá, o cómo está interactuando con sus amigos, lo que está haciendo, o sea, le dice que lo más importante es la escuela. De ahí a que ella no ve otra escapatoria más que seguir yendo a la escuela y seguir recibiendo estas agresiones de los otros niños. Para finalizar, les queremos decir que les recomendamos mucho que vean esta película. No es una película hollywoodense con un final feliz y todas las buenas cosas que te pintan las películas de Hollywood, pero es una muy buena película que te hace reflexionar y que, bueno, como yo dije, les hace pensar en lo que de verdad está pasando en la sociedad. Entonces, les recomendamos muchísimo y que nos dejen sus comentarios y opiniones de lo que ustedes pensaron y cómo les pareció esta película en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!